La diputada local por el Estado de Veracruz, Eva Cadena, señaló que el doble enjuiciamiento que mantienen en su contra instancias locales y federales es anticonstitucional. Agregó que en el proceso para iniciar su desafuero, la sección instructora de la Cámara de Diputados invalidó elementos y testigos que presentó para su defensa en tiempo y forma. Las violaciones legales para iniciar mi desafuero son prueba de que les corre prisa por cerrar un asunto del que a los partidos políticos, Morena incluido, no les conviene hablar y del que creen haber encontrado un caso de sanción ejemplar de bajo costo y alta eficacia. Los procesos iniciados en mi contra, una vez que han acabado las campañas, confirman también que quienes buscan quitarme por la vía del juicio de procedencia a la diputación local de mayoría que ostento, no quieren ni les interesa llegar a la verdad. La diputada independiente señaló que son los mismos partidos políticos a los que les conviene crear un proceso de desafuero rápido en su contra para ocultarle a la sociedad los financiamientos políticos y legales que se hacen durante las campañas de los candidatos. Es uno de los problemas más graves en todos los partidos políticos, el financiamiento ilegal de sus actividades partidistas y de campaña. La excandidata a las chuapas en el estado de Veracruz una vez más señaló como responsables de este teatro político a los diputados Rocío Nale y Amado Cruz Malpica. Quieren quitarme del paso, pero no es a mí a quien deben investigar, sino a la diputada Rocío Nale y al diputado Amado Cruz Malpica, verdaderos operadores financieros de este partido. Agregó que continuará con las investigaciones de lo que señaló un engaño político y una práctica muy común en el desvío de recursos públicos entre todos los partidos políticos. Lo realizan sus dirigentes sin cámaras de video, en cantidades multimillonarias y de forma más común de lo que los ciudadanos piensan, incluso desviando dinero público del Congreso de Veracruz como lo hizo Javier Duarte. Ante lo que señaló un trato violatorio a sus derechos ciudadanos, la diputada independiente Eva Cadena señaló que acudirá a la Comisión Interamericana en defensa de sus garantías individuales. Que además de pedirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que salvaguarda y proteja mis derechos constitucionales, recurriré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar la violación de derechos humanos cometida en mi agravio por el Estado mexicano. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.